Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este nuevo avance del capítulo 70 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, en donde Beta y Omega lucharán por no terminar durmiendo en el piso. Hacer una prueba de contacto en el box rojo, en donde los equipos tienen que pasar sobre un tronco de madera, en donde tienen que mantener el equilibrio. Y el equipo contrario le lanza una polea con una bola, tratándolos de tumbar. Andrea Serna le informa a los desafiantes que el ganador de la prueba tendrá la potestad de sentenciar a la segunda mujer que irá muerta en el box rojo. La cual se enfrentará con Mappy. Los desafiantes cada vez que salen a la pista es a darla toda, ya que todos quieren llegar a la final, sobre todo Omega, que iba de pérdida en pérdida y parece ser que gana Omega. Por esta razón Alejo comenta, estamos en batalla en estos momentos, refiriéndose que Omega tiene que seguir ganando. Según spoiler por redes sociales comentan y aseguran que gana Omega, que la sentenciada será Dixon, la cual se enfrentará con Mappy en el box negro. Recordemos que en el capítulo anterior, Darlene se molestó al ver que Omega sentenció a una de sus fichas más fuertes, que fue Arandu, el cual se enfrentará con Kevin o Hércules, ya que los desafiólogos supuestamente ganan desafío de sentencia, premio y castigo por parte de Omega. Y el equipo rosado sentencia a Kevin o a Hércules. De hecho, que el eliminado de este ciclo por parte de los hombres aseguran que es Arandu. Habrá que esperar si esta información es verdadera, ya que estos spoilers casi nunca se equivocan. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas?